Si me preguntas Para saber Quien es el Cristo Puedes comprender La verdad y vida Y el camino es Él Él es mi todo Mi amigo fiel Él es mi todo Me rescató Él es mi todo Y me salvó Me dio la vida Por su grande amor Él es mi todo Me doy yo Me ha llenado De gozo y fe Y me ha dado Su santa ley Yo soy lavado Con su sangre o sí Y vivo yo Más vive en mí Él es mi todo Me rescató Él es mi todo Y me salvó Y me salvó Me dio la vida Por su grande amor Él es mi todo Le doy Lord Le doy Lord Entre el místico Silencio que ha reinado Se levanta Se levanta Sublime El altar Donde suave se derrite Nuestro incienso En el fuego de amor fraternal Símbolo de paz En toda la congregación Es la comunión Quiero cantar El canto El canto De la redención Con todos los cielos De Dios En el santuario Inmenso Todo reina la calma Llevo ante el Dios inmortal La ofrenda viva de mi gran y fiel plegaria Pidiendo la paz general Símbolo de paz En toda la congregación Es la comunión Quiero cantar El canto De la redención Con todos los cielos Con todos los cielos De Dios En este mundo Lleno de dolor Rodeado estoy de pruebas mil Soy incapaz de lidiar con sanzanás En este mundo tan hostil ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a Jesús Él me salvó Mi alma redimió ¿A quién iré? Si no a Jesús Cristo es la vida Y Él es la verdad Mi gozo es caminar con Él Cristo es el único camino Si no a Dios A mí es más dulce que la miel ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a Jesús Él me salvó Mi alma redimió ¿A quién iré? Si no a Jesús ¿A quién iré? Si no a Jesús Es mi esperanza Es mi esperanza Mi esperanza vivir en el cielo Con el cordero por siempre morar Allí no habrá Allí no habrá Allí no habrá Sufrimiento ni duelo Porque las luchas allí cesarán Más allá Más allá Con Jesús estaré Más allá Más allá Más allá Le veré Si has pagado Si has pagado Sin Dios Y sin patria Hoy ven a Cristo Y morada tendrás Por ti también Por ti también Por ti también Ascendió a los cielos Ríndete hoy mismo Y así cantarás Más allá Más allá Con Jesús estaré Más allá Más allá Más allá Le veré Noventa y nueve Ovejas son Las que en el prado Están Más una sola Sin pastor Por las montañas Va La puerta de oro La puerta de oro Traspasó Y vaga en triste Soledad Y vaga en triste Soledad Por esta oveja Por esta oveja El buen pastor Se expone Con piedad Dejando Dejando solo Aquel retiro Al que ama De verdad Y ya Al fragoso Bosque va Su pobre oveja Rescatar Su pobre oveja Rescatar Sangrando llega El buen pastor La oveja Herida Está El bosque Siente Su dolor Comparte Su ansiedad Empero Cristo Con amor Su oveja Pudo Rescatar Un poco de peregrino cargado de tribulación. Más con sinceridad la fe esperó, la eterna gloria de la acción. En la hermosísima ribera del río de la vida y luz. Gozaré de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. El mundo no podrá quitarme la paz que halló mi corazón. Pues con Jesús podré gozarme. La hermosísima ribera del río de la vida y luz. Gozaré de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!